... ... ... ... ... Don Johnel, disculpe como le va para acá para mi página, un ratito le quiero hacer... ...una preguntita nomás, si me permite. ¿Qué tal tal la cerveza se está enfriando? ¿Eh? No, disculpe, este... ...estamos a participar ahora en la jineteada el domingo? Sí. Mortal entonces. ¿Y qué modalidad va a montar? La clina y el basto. La clina y el basto, mortal entonces. Y bueno, este es el montador de Leonel Oviedo, va a participar el día domingo... ...vamos haciendo una entrevista de a poco porque... ...no va a alcanzar para hacer todo junto, disculpe. Este, y bueno, entonces... ...le quería hacer otra pregunta más. ¿Cuál es uno de los trofeos más grandes que tuvo usted en su historia como montador hasta ahora? ¿La viene peleando? Sí. Yo creo que... ...el año pasado me llevaron el suplente a Jesús Madrid, fue suplente rica y otros dos chicas más. O sea, tuve suplente de los mejores jinetes. Claro. Eso fue una experiencia única. Única. Mortal. Le felicitamos mucho. Y bueno, y algún campeonato que haya logrado que usted le costó y le alegró conseguir, digamos. Llegar a Diamante. Llegar a Diamante también. Llegar a Diamante también. Llegar a la final, sí. 2014. 2014, la final de Diamante. 2015. 2015. Listo. Muchísimas gracias, amigos, y bueno, nos estaremos viendo el domingo. Gracias.